Como si el viento adivinara De la nostalgia que me embarga Son tus recuerdos y están matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar en la distancia desesperar Y vuelve mi llanto a caer, abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy Como si el viento adivinara De la nostalgia que me embarga Solo y frente a este mundo Solo y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más, me niego a olvidarte Sabes, no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Como si el viento adivinara De la nostalgia que me embarga Solo y frente a este mundo Solo y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más, me niego a olvidarte Sabes, no quiero perderte Te amo mil veces, te amo